Río Te quiero a ti Río ¿Qué más estás llorando? Para que alumbras el monte De luz de nele terrestreñas Si solo está El horizonte Si no he de seguir sus huellas Para que alumbras el monte Paloma de partas alas Eterino de amor exhala Echa tu canto al olvido Si ya no escuchas Oído Paloma de partas alas Música Y un susurro de otras muertes Como risando por mí Música 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 Música